Y vamos a comenzar rápidamente con el Zapping y con un video aterrador. A Brasil. Ascensor, luz apagada y un fantasma. Está todo dado para quien nos recae de miedo. Esto es un programa de televisión. Una cámara. Esta señora está en el ascensor. Son como cámaras indiscretas. Se apaga la luz. Entra una niña. Y entra una niña con el pelo despeinado y con una muñeca. Como si fuera un fantasma. La señora la esquiva hace como que no existe. Es una cámara indiscretta, ¿cierto? Como lo decía al principio. Ella intenta abrir la puerta y cuando la niña le grita, ella reacciona y grita también. Pero vuelve la luz y la niña no está. Se apaga la luz y vuelve a aparecer. Pero vuelve alguien le puede abrir un ataque. Miren a esta hermanita. Miren a esta hermanita. Se apaga la luz, se toman de la mano. Oye, parece que no pagaron la cuenta. Y mira donde aparece la niña. Que se te corte la luz en el ascensor. Ya va a aparecer. Claro. Oye, mira. Mira, mira, mira. La niña cada cierto rato grita. Qué horror. Qué problema en este hueco acá. Está muy bueno. Esta está muy buena. ¿Qué tal la risa? Después se va. Claro, desaparece. Y como que siembra la duda si es que es real o no, ¿cachai? Ahora es real. Juegos guay al límite. Alguien se te va a ir cortado. Pero claro que sí. Y además la producción tenés que ir al ascensor, que te deje de entrar, que la junta de cine, que qué sé yo. Mira ahora, mira ahora, mira, mira. Ha aparecido de nuevo. Hay una puerta falsa. Un borde de esos de metal. ¿Qué tal la sensación de verdad? Sí, pero la acabamos con la sala de mando en la tele. Volvió a desaparecer. Qué entretenido. Mira, pero... ¿Usted cree que son las mujeres que gritan? Pero se ve en reicio. Ay, saco. Mira ahora lo que le pasa. Eso de verdad. Se atarró. Se atarró. Mira ahora, mira ahora. Bueno, lo persigue. Bueno. Bueno, espérate, pero eso es un problema. ¿El huevo? Yo no lo gusta en Brasil. ¿Lo quiere ver de nuevo? No, mentira. Oye, me gusta. Pero vale este programa para adelante. Antes que efecto pregunte, ahora nos vamos a Australia. Australia. A Sydney. Gran país. Esto podría haber terminado en tragedia, pero afortunadamente no. Pongan atención porque esta grúa, esta grúa que está acá, se comienza a incendiar. Afortunadamente, los operarios alcanzaron a escapar minutos antes. Pero claro, como ustedes pueden ver, el calor fue tal que la grúa finalmente se dio y cayó sobre un techo. Afortunadamente, solo uno de los trabajadores que estaba ahí, solo uno de ellos, resultó con heridas leves. Oye, pero eso era para matar, no sé, a una decena de personas. Yo siempre me sé que como los motores, pero yo creo que todos están como instalados abajo y como que solo los cables llegan arriba. Pero no me digan que no les da, a veces las construcciones, a mí me da tanto terror pasar por debajo, por más que hay mucha seguridad y todo lo que quieras hacer. Pero siempre yo lo pienso, hoy no vaya a ser que la grúa... Ahora, ¿sabes por qué se incendió esta grúa? Porque funcionaba a petróleo, a diésel. Y ahí se generó un problema, hubo un cortocircuito, como yo decía, comenzó el fuego, los operarios alcanzaron a escapar, el que estaba a cargo de la grúa fue el último, por supuesto, arrancó. A esa altura, ¿cómo escapás? Atrapó en un incendio. 65 metros. Pero atrapó en un incendio, 65 metros, y es una cabina telefónica, güey. Te cagás. No puedo ir. Bueno, vamos con el siguiente video. Esto realmente, estamos viendo el Zapping, por supuesto. Esto ocurre en Rusia. Afortunadamente existe la Touchcam, que es esta cámara que está instalada por su lado. Exactamente. Y pongan atención, porque en la siguiente imagen vamos a ver cómo este automóvil se salva de milagro de impactar con un camión. Todo esto por el pavimento Reparadizo. A ver, veamos. Pavimento Reparadizo. El auto pierde el control. Y mira, mira. Por un lado, hacia el otro. Zapó. Zapó de dos camiones, uno más chico, por cierto. Y mira ahora. Alcanzó al otro lado. Sí, tu juega. Vean la cazón. Pero él pasa este camión porque perdió ya el... Ya venía así. Lo que pasa es que... No estaba adelantando, porque en medio de la impresión como que estaba adelantando el camión, y ahí se le fue el auto. Y al momento de lanzarlo, pierde el control. ¿Quién lo más peligroso es eso? Sí, ¿qué hace? Porque ahí ya no tenéis punto de retorno. No, no puedes volver al punto donde está, y menos con el pavimento Reparadizo. Exacto. Lo mejor que hay que hacer es ir achicando, digamos, el vaivén, hasta lo máximo que se pueda, y esperando que no vengan a nadie. Igual se manejó bien, o sea, por lo menos me equivoqué otro. Pero sí que hay unas personas como en un auto al lado, como en pana, y le podría haber pegado, digamos, en esa vuelta, le podría haber puesto uno. De hecho, al final lo topó un poco. Y se lo manda. Y se lo manda. Y se lo manda. Libre, sin ningún problema, ni un rasguillo al auto. Solo de polvo y paja, diríamos. Exactamente. Burló la muerte, pero ojo, que el de ahora sí que la burló. A ver. También en Rusia. ¿Qué? Pongan atención, porque esta imagen es realmente impactante. A ver, vamos con el video. Fíjate que esta imagen está captada también por una cámara que abre el auto. ¡Mira! El camión pierde el control. Pero no lo que no sea, bueno, porque se me vino uno encima. Se viene en su contra, y el tipo alcanza a zafar por la verma, que a esa altura era puro hielo. Y tenía su declín. ¿Lo podemos ver de nuevo? La Catherine no lo... Vamos, lo podemos ver de nuevo. El camión que venía. El camión que venía el control fue el que venía en contra. Ahí va el auto tranquilo, y en sentido contrario viene un camión que pierde el control. ¡Mira! ¡Oh! ¡Mira el camión! ¡Mira! Ahora igual el auto se falta y el mecánico. Claro, pero... ¡Ah! Claro, para lo que podría haber sido que... Sí, no, obvio. ¡Qué tragedia total! Se fijaron que la velocidad de este último video del automóvil iba mucho más rápido. Iba en una recta. ¡Oh! 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 O sea, ahí no tenés cómo. Y afortunadamente alcanzó a esquivarlo cuando el camión ya venía absolutamente descontrolado. Es verdad. Bueno, el viernes negro. Es algo muy tradicional en los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué es estas ofertas que se hacen navideñas después del Día de Gracias? ¡Mega ofertas! ¡Mega ofertas realmente espectaculares! Pero es como 80% de cuentas. Claro. Y la gente acampa a la salida de las multitiendas. Y es una verdadera locura. Que este año bajaron las ventas, por cierto. Y eso en Estados Unidos. Pero miren lo que pasa. ¿Qué es lo que hace, chicos, para aprovechar? Miren lo que pasa en Japón. Como para ir. Yellow, yellow friday. Por favor, vamos con la imagen. En Estados Unidos la verdad que la cosa es desordenada. Ahora, fíjate que... Es como las chilenas. Fíjense, los japoneses cómo se van ordenando para esperar el momento. Ah, todavía no abren. Pero, ¿qué es eso? ¡Oh, huevera! Esto es un sistema de filmación igual. Ah, lo dejan entrar por lote. Por supuesto, Gonzalo. ¡Una cagó, pero huevera que... Lo que pasa es que la idea era hacerlo así para poder verlo, digamos. Claro. Pues si no, te van a ir ahora. Claro, porque en velocidad normal habríamos tenido que hacer como cuatro especiales. No es solamente un tema de velocidad, un tema de montaje. ¿De organización, hueón? No, pero de organización. La gente se ordenaron un poco. Es que los tipos son súper ordenados. No, la cagó. Bueno, acopiarlos. Buenísimo. Qué bonito. Eso es un orden, ¿no es verdad? Acopián que no. Y ojo, ah. Si uno no anda despeinado por la vida, no es vida, che. Y ojo que no eran cien pericos. No, huevera. Eran varios miles. Lo bueno es que se hace en Chile a través de internet, entonces no vemos fila, ni agolpamiento, todo por internet. Ahora se caen las páginas, que van a caer igual. No, 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 Chile. No, claro. Porque además, no, en Chile. Te compras algo muy barato y te dicen, no, no, equivocamos, haciendo la promoción. Pero exacto. Fíjate que, sobre todo en Chile, en el último tiempo, ha aparecido el concepto de personas en situación de calle. Y el Ministerio de Desarrollo Social se encarga justamente que esas personas no estén en la calle y tengan al menos un lugar donde cobijarse en las noches frías. Pongan atención porque en la siguiente imagen trata de una campaña en Canadá y que justamente busca que los vagabundos no vuelvan a la calle. Adopten vagabundos. Porque, claro, es muy fácil que estas personas vuelvan a su lugar de origen, es decir, la calle, que puede ser... Pero allá hay muchos refugios, ¿viste? Sí, claro. Pero puede ser por abandono, puede ser problemas de alcohol, problemas de droga, incluso más mucha gente simplemente se va a la calle porque ahí siente que están libres. Oye, ojo, estamos hablando de países en donde ser un vagabundo es una opción. Exactamente. O bueno, es súper loco. Sí, pongo. ¡Cacha, qué buena, weón! Cuando una persona deja la calle, con frecuencia vuelve ahí. Pero lo que se quiere notar es como que entró, digamos, en su apartamento... Bueno, no tenía... Bueno, no, la raja. Buenísima. Porque, ¿cachai que aquí ese problema no existe? Aquí los vagabundos es porque no tienen más. Pero en esos países, ser un vagabundo con todos los sistemas, digamos, de... De ayuda... De financiamiento, pues, te dan comida... Y allá también es un súper tema porque hay temperaturas menos 30 en invierno. O sea, compadre, te caes en la calle, la gente se muere. Sí, se les genera como una enfermedad. O sea, ser vagabundo para ellos es como una enfermedad. O sea, hacen adictos a la calle. Pero de la misma manera... Hay muchos albergues, hay muchos lugares donde, por ejemplo, pueden ir los niños que viven en las caletas, qué sé yo. Y ellos mismos no quieren ir, ¿por qué? Porque les roban sus cosas, porque ellos prefieren estar en otro lado que ahí. Porque se arman todas las peleas. Como la caleta Chagnorri. Exacto. Y de adicción... O como el divino anticristo. El anticristo. Por ejemplo, el diosísimo. El diosísimo. Esto es para usted, Gonzalo. ¿Para mí? Sí. Ponga atención porque esto es... El psíquico. Se llama... Ah, no. Este film se llama Pocas Palabras. Más bien, yo diría que ninguna palabra. Y las imágenes hablan por sí solas. Fíjense. Esto trata de la belleza del invierno. Esta es una marca muy conocida, ¿no es verdad? Estamos haciendo su temporada de nivel. De ropa para los avantes del deporte de invierno. Y aquí... Que es su nueva línea, ellos son de agua. Exactamente. Aparece un famoso esquiador profesional francés de 30 años. En las próximas imágenes. Y ahí están las bondades del invierno. Mucha gente dice, oye, no, el invierno es mucho frío. Mirá, por favor. Es muy feo. De feo no tiene nada. Esos paisajes, weón. Y ahí va el esquíador, mira, ¿eh? Weón. Demasado. Claro, esta marca, Quicksilver, que es californiana, ahora ha decidido incursionar en el mundo de la nieve, del frío, porque antiguamente siempre fue una ropa de playa. Exacto. Claro. Exacto. Esto es una maravilla. Los videos de estas cosas. ¿Tú sabes que esta empresa, la gente va a trabajar con trajebaño? En esta empresa, California, van con trajebaño. Claro que la nieve en este caso es con ropa de nieve. Ahora van a ir con los esquís. No, Mariana. Mira eso. Eso es nieve virgen. No, no. Mira el hielo. Ya, pero eso. Este es bueno, un masterwork. Mira el hielo ahí. Oh, espectacular. Oh, qué buena. Con la flora, con la fauna y con la nieve en su máximo esplendor. Oh, weón, ¿pechaste? Le pegó un toque así del montículo, mira. Esto es en Estados Unidos y se llama este film Pocas Palabras. Para destacar, como decíamos, las contades del invierno. Y, por supuesto, los deportes asociados. Qué loco. Qué pena que tanta gente en Chile no sepa, no haya tenido la oportunidad de esquiar, weón. Siendo que tenemos acá al lado. Y es por eso, muy caro. Muy carísimo. Deben ser los más populares, weón. Hola, cagó. Hola, cagó. Hola, cagó. Acá los centros de esquí, pero algo a... Bueno, primero no hay caminos para llegar, digamos. Los caminos son paupérrimos para llegar a los centros de esquí. Es una vergüenza. Nadie se hace cargo de los caminos y todos los años hay accidente y muerte. Y hay que fomentar justamente los centros de esquí. Pongan atención porque lo siguiente va a golpear muy directamente a las mujeres. ¿Y por qué lo digo? Porque a las mujeres les encanta pintarse las uñas. Vean a continuación esta publicidad. No les voy a decir de qué se trata, porque de verdad que los va a sorprender. Opi. A ver. Opi, Opi. Es una marca de esmalte. Muchas gracias, Mariana. El instinto del color. Ella se prepara para un baile. Y ahí están las protagonistas de esta publicidad. Y ustedes alcanzaron a ver ahí a un equino, a un caballo. Ella representa al ballet clásico, ¿no es verdad? Con la elegancia asociada. Con la uña sin pintar. Con la uña más bien rosada o pálida, diría yo, ¿no? Ah, qué buena. ¡Ah! ¡Hueo, hueo! Esto ya es como un baile flamenco, puede ser, ¿no es verdad? Mira, él hace un tap. Entonces los colores representan como... O sea, en el fondo los bailes representan un color. Exactamente. Claro que la actitud. Y después de las pezuñas pintadas. Y la actitud. Las pezuñas pintadas se ven muy buenas. Además el contraste con el color del caballo que es un negro a sabache. Con la cagón. Se ven cuando los publicistas se la juegan. Y encuentran, claro, nuevos argumentos para vender ciertos productos. Juan y Natal, son verdaderos cortos. Esto ya es un baile urbano, Salface. Exacto, claro, callejero. A verás. Con la uña azul. Ahí lo van retando las chicas. Exactamente. Es como un duelo. Es un duelo. Mira, mira, mira. Ah, ah, ah. Está bien amarillo. Porque los colores no solamente despiertan a los humanos, sino que también a los animales. ¡Ah! 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 No puede ser. Oye, aparte no son un comercial carísimo, bueno, largo, bueno, que hay que pagar. Son nunca bueno de la colante, amigo. ¡Toma! No, y el caballo pare querendo, pero olvídate. Pero es que esta es la marca de esmalte más famosa de... Y ahí están todos los colores. ¡Excelente! ¡Juegao maestro! 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 ¡Juegao maestro!